En Santiago se celebró la Segunda Conferencia Internacional China y América Latina, Enfoques Multidisciplinarios, en la Universidad Católica de Chile, con el objetivo de potenciar las relaciones entre América Latina y el Caribe con el país asiático. Profesores y expertos de 40 instituciones de América Latina, China, Europa y Estados Unidos intercambiaron criterios en política y relaciones internacionales, historia y relaciones culturales, geopolítica y geoestrategia, medio ambiente, género, economía, inversión y comercio y promoción. Lo que vamos a tener es la imagen de que hay una región que se relaciona con otra, porque China también es un estado multinacional y vamos a tener una agenda de largo prazo en donde vamos a tener básicamente los enunciados chinos hacia la región que creo no van a ser muy distintos a aquellos de la primera cumbre de países latinoamericanos con China. Va a ser probablemente una política de continuidad que va a hacer énfasis en la lógica de inversiones y en la necesidad de una aproximación respetando los procesos políticos domésticos de la región y también sin interferir en forma explícita con las relaciones de otras potencias globales como los de Estados Unidos o la Unión Europea con América Latina. Los expertos internacionales aportaron enfoques teóricos y empíricos en los debates sobre los vínculos bilaterales desde diversas perspectivas para fomentar políticas focalizadas en las relaciones de la región con China, estimular el diálogo sobre sus lazos bilaterales y estrechar aún más sus vínculos con las autoridades chinas. Asimismo se incluye un conversatorio para abordar la nueva fase de relaciones entre China y la región en la actual presidencia de Estados Unidos, que promueve políticas discordantes con la mayoría de las naciones del mundo. Con información de la Oficina de Santiago, Chile, Noticias Chinhua.